Hacerle una invitación para celebrar el Bicentenario y saludar a las glorias del ejército en un tedeo de acción de gracia, que lo vamos a efectuar en San Antonio, en Balmacea 350, con las autoridades civiles y militares. Entonces, el llamado es para que toda aquella persona que desea asistir, están las puertas abiertas para que concurran a Balmacea 350 a este culto de acción de gracia. Como a las 7 y media en punto, donde van a estar las autoridades comunales, fuerzas armadas, carabineros, PDI, todo lo que es autoridad de primera línea y funcionarios públicos también. Así que, un llamado para todos y para el pueblo cristiano evangélico que concurra.